Recuerda la vida que un día tu me amó Recuerda que yo voy a hacerte feliz Te quiero, te quiero, mi amor, no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti, ¿por qué no comenzamos de nuevo? Te quiero a ti, por favor no me dejes solito Te quiero a ti, aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti, te quiero a ti Amor no me digas que ya no me quieres Que te deseas, que te deseas, que te deseas Que te deseas, que te deseas Te quiero, te quiero, mi amor, no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti, ¿por qué no comenzamos de nuevo? Te quiero a ti, por favor no me dejes solito Te quiero a ti, aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti, aquí estoy para toda la vida Quiero a ti Por favor, no me dejes solito Quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Quiero a ti Quiero a ti Quiero a ti Quiero a ti